Te has preguntado que se siente dejarlo todo, abrir los ojos un día y ver que las personas que más amas no están ahí. Un beso, un último adiós. La vida suele ser dura en ocasiones, pero lo mejor es que de cada golpe se aprende algo. Yo he aprendido que lo esencial y lo más grande en la vida es ser real. Ir seguro por tu camino y respetarte ante que todo a ti mismo. Hoy, quiero ser uno solo. Quiero ser yo mismo. ¿Qué volás a hacer? Bienvenido una vez más a mi canal. Como muchísimos de ustedes ya saben, mi nombre es Alessai Cuba. Como ustedes saben, mi gente, le estamos diciendo adiós a Estudios de Ayer. Esto no significa que me vaya a ir de aquí de YouTube, para nada. Voy a seguir haciendo los videos como siempre. Solamente estamos cambiando el nombre del canal. Ahora mismo el canal se llama Alessai Cubas. Aunque ustedes ya lo saben que el nombre cambió, quería comunicárselo aquí oficialmente. Y también contarle, por supuesto, el motivo de este cambio. A partir de ahora, mi gente, no quiero dividirme más en dos personas. Soy una sola persona, Alessai Cubas. Esto lo digo porque desde hace un tiempo estoy llevando dos cosas al mismo tiempo. Estoy trabajando muchísimo con ustedes aquí en YouTube, en las redes sociales. Y por otra parte, también llevo mi carrera artística, donde me conoce todo el mundo como Alessai Cubas. Esto realmente me trae muchísimo trabajo a mí. Porque tengo que estar siempre pensando en dos tipos de contenido, en dos personas diferentes. Y desde hace un tiempo le estoy dando un poco cabeza, pensando mucho en cómo hacer para ser una sola persona. Porque en realidad soy una sola persona, no soy dos. Así que esta fue mi decisión. Espero que ustedes estén de acuerdo con esto. No me interesa realmente lo que opinen las galerías. Si hay alguna galería que todavía tiene prejuicio con las redes sociales, pues a mí no me importa. Si no puedo exponer más en ninguna galería, pues trataré de hacer mis exposiciones individuales. Pero lo que sí no puedo es continuar con lo que tenía antes. Para mí era una situación muy difícil. Por ejemplo, salía en algunos periódicos, en algunas revistas como Alessai Cubas. En mi última exposición tampoco pude promocionar mi canal, ni que nadie me conociera como dibujante. Porque el nombre que estaba en el catálogo era Alessai Cubas también. Y el nombre de Estudio Taller a mí me gusta mucho. Realmente también lo voy a utilizar como marca personal después. Pero sí, mi gente necesitaba un cambio y tenía que decidirme entre Estudio Taller y Alessai Cubas. De todas maneras, la misma persona que va a estar detrás del canal, soy la misma persona que va a exponer sus cuadros en una exposición. Y va a ser la misma persona la que va a hacer contenido para ustedes aquí en YouTube, en Instagram y en todas las redes sociales. El que tenga prejuicio con esto, pues no es muy problema. Si no quieren ver un artista que también haga contenido para las redes sociales, pues no me vean, no me expongan. Si creen que una buena obra depende de verdad si el artista está o no en las redes sociales, pues para mí está muy muy equivocado. Esto de las redes sociales es un nuevo mundo, realmente demasiado nuevo para poderlo entender bien del todo. Y yo por supuesto ya empecé en esto y voy a seguir. Porque realmente me apasiona y me encanta hacer video, me encanta este mundo. Y voy a tratar de cada día dar lo mejor de mí. Así que este video está más dedicado a las galerías y a todas las instituciones de arte. Y también está dedicado a todos estos artistas que están súper cerrados, que creen que las redes sociales pueden dañarte tu carrera. Piénsenlo un poco y traten de ver un poco más al futuro. No sean tan egoístas y enseñenle al mundo lo que ustedes hacen también. Quizás con lo que estás haciendo en tu casa puedes inspirar a miles y millones de personas. Este fue un video bastante difícil de hacer. Más difícil que el video fue tomar la decisión de cambiar el nombre. Pero ahora realmente me siento mucho más libre. Ahora me imagino que el esfuerzo va a ser doble, pero yo necesitaba hacer esto. Yo espero que nos veamos pronto. Ahora vamos a luchar por hacer exposiciones, por traérselas aquí al canal. Para demostrar a las galerías y a todas estas instituciones que las redes sociales no son malas. Que esto es un mundo nuevo donde uno puede aportar su granito de arena para tratar de construir una sociedad mejor. Recuerda, vive con arte, sé real a ser y ya nos veremos muy pronto en un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.